Salón de Valle del Patio con el Grupo Musical 5 y más del municipio de Villa García, Zacatecas viene Salón de Valle del Patio de uno y desde el proyecto de la Voz yo lo hago público lo que hago lo que yo soy hay personas de otros países, de otros estados de la república mis amigos y me han dicho a mi que yo soy un santo y hay personas de Aguascalientes y municipios que me han dicho a mi que yo soy un santo, que parezco un santo y hay personas que me han pedido la bendición mis amigos yo soy Teo Núñez, director del periódico La Voz y toda mi vida hago algo por alguien, yo nunca he tenido problemas yo nunca he tenido problemas, yo nunca he robado, nunca he hecho algo negativo, toda mi vida hago algo por alguien Teo Núñez, director del periódico La Voz de 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 la Voz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!